¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 365 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un episodio espectacular, ya que Mirko God se luce completamente, demostrando lo que es dar todo de Steve por cumplir su objetivo. Honestamente, Mirko se roba completamente el episodio, aunque también se nos explica parte de cómo será la resurrección de Bakugo. Pero ya estaremos platicando y analizando todo esto. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 365 está titulado Número 4 y Número 5, obviamente haciendo referencia al sacrificio de Headshot y Mirko. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el capítulo. Como ya mencioné, el episodio consiste en que Horikoshi trate de justificar cómo es que va a revivir a Bakugo, explicándonos en primera instancia el queer directamente de Headshot, el cual nos dice que su don es cuerpo de papel, con lo cual puede aplanar y alargar su cuerpo a voluntad. Y gracias a incontables años de duro entrenamiento, su cuerpo puede ser delgado y mantenerse firme para evitar pérdida de sangre, siendo tan delgado que parece como si fuera tela de araña. Además de que gracias a una de las burbujas que Wash le dio es que puede limpiar su cuerpo. Y bueno, creo que con esto no necesitamos más. Si Wash con su divino poder intervino para salvar a Bakugo, creo que tiene todo el sentido del mundo que pueda revivir. Yo creí que habría sido solo Headshot, pero si el gran y todopoderoso Wash se dio una parte de su poder para esto, creo que ahora sí todo tiene sentido, ya que Headshot nos explica que al parecer va a utilizar una burbuja de este gran héroe para poder limpiar su cuerpo y así entrar al sistema de Bakugo sin ningún problema. De esta forma ahora sí la explicación continúa diciéndonos que él se hace tan delgado como una sutura quirúrgica, sin embargo estirar su cuerpo hasta este punto es demasiado arriesgado claramente. Pero también se nos dice que a pesar de que Bessie ens cosiera sus heridas, su corazón todavía estaba sangrando y el interior del cuerpo de Bakugo estaba bastante dañado, ya que sus pulmones también habían recibido daño. Pero en esa forma Headshot puede reparar sus órganos tanto por fuera como por dentro, mientras que también ayuda a su sistema cardiovascular. De esta forma definiendo el estilo de Headshot como RCP desde adentro del cuerpo. En este momento observamos como Headshot le pide a Bessie ens y a Mirko que sigan luchando, gritando que miren las heridas de Shigaraki, diciendo que incluso él puede sangrar, mientras que obviamente Headshot se encargará de hacer lo que pueda para salvar a Bakugo, diciendo por favor muévete. Además de mencionar que debido a las condiciones extremas, su propia vida comienza lentamente a desaparecer. Pero bueno en este punto antes de continuar con el manga, simplemente voy a dar mi opinión al respecto. Y es que sí, al parecer, esta primera parte del capítulo es Horikoshi tratando de dejarnos en claro cómo es que Bakugo va a revivir, y explicando de manera detallada el queer de Headshot. Voy a reconocer que la explicación es bastante lógica, es decir, la capacidad de Headshot de hacerse súper delgado, y así reconstruir el tejido de Bakugo podría tener bastante sentido. Pero a mi parecer el problema sigue siendo el mismo. Número 1, el hecho de que baiteara tanto la muerte de Bakugo, y que se nos mostrara cómo su corazón explotaba. En serio, a pesar de que Headshot haga algo, se me haría muy poco lógico que pudiera regresarlo a la vida de esta manera. Por otro lado, el hecho de que jamás se nos haya mencionado de esta capacidad por parte de Headshot, es algo que también hace verlo como un guionazo. Como ya mencioné, si en algún otro punto de la historia, Headshot hubiera usado esta habilidad, pero en menor proporción para curar a alguien, no sé, de alguna herida que tuviera en el campo de batalla, en este punto estaría perfectamente justificado que él mismo fuera que salvara a Bakugo. Pero como ya lo mencioné, Horikoshi jamás le dio protagonismo a Headshot, incluso no nos permitió ver una de sus mejores batallas que fue contra Redestro. Por lo que sí, a pesar de la explicación, para mí todo esto sigue siendo un guionazo. Pero bueno, quise decir esto ahora para no enojarme, porque lo que viene a partir de aquí es sencillamente espectacular. Y bueno, ahora sí, continuando con el manga, debido a que quieren revivir a Bakugo, Shigaraki se pone del lado de los haters de Bakugo diciendo No, hey, yo ya había destruido todo eso, así que de ahora en adelante solo destruyamos todo, necesito destruirlo. Si no lo hago, la comezón nunca se detendrá. Gritando directamente y lanzándose al ataque para mencionar que él ya había destruido eso. Pero en este momento vemos la épica aparición por parte de Mirko, la cual le da una patada directamente a Shigaraki. En ese momento observamos que Mirko es capturada por uno de sus brazos, mientras Shigaraki le dice que si en verdad tiene tantos deseos de morir. Pero observamos que Mirko sin pensárselo dos veces, se arranca el brazo para liberarse de Shigaraki y así poder seguir peleando. De esta manera observamos como la patada de Mirko ha afectado visiblemente a Shigaraki, el cual no entiende por qué está ocurriendo esto, ya que se supone que su cuerpo no puede sentir dolor. Mientras que Mirko, a pesar de haber perdido otro de sus brazos, es en primera instancia atada por los cables de Best Genes y posteriormente sigue corriendo como una verdadera bestia. Sin duda alguna, Mirko es uno de los personajes más brutales de Boku no Hero Academia y yo quería que le dieran un momento de protagonismo como este, ya que ahora Mirko nota el daño que le ha causado a Shigaraki preguntándole qué es lo que le está ocurriendo, diciéndole señorito demonio. En ese momento observamos como cuando Shigaraki quiere contraatacar, hábilmente aparece Mirio para bloquear la vista de Shigaraki. Y es que como sabemos, Mirio no tiene la potencia suficiente como para causarle algún daño, pero esto es realmente ingenioso, el hecho de bloquear su vista para que así Shigaraki pelea ciegas, mientras Mirko aprovecha la oportunidad y puede seguir atacando a Shigaraki las veces que sean necesarias. De esta manera Mirko declara que la gente muere cuando ha llegado su momento. Mientras tanto observamos a Shigaraki analizando la situación y preguntándose por qué es que aquella patada de Mirko le ha causado tanto daño, a lo que finalmente se da cuenta que al parecer en efecto Bakugo sí le causó daño en aquel ataque final, ya que menciona que al parecer él sintió un verdadero peligro en aquel punto y que ha ido acumulando daño poco a poco gracias a Bakugo. La verdad es que esto hace mucho más digna la caída de Bakugo, ya que como se menciona en este punto, al parecer sí dejó un daño considerable en Shigaraki, el cual en este punto está tomando factura. Su muerte habría sido mucho más digna en este momento, pero claramente ya sabemos que va a revivir en próximos capítulos. De esta manera regresamos con la diosa Mirko, que menciona que en tiempos como este la única opción es darlo todo, gritando que cuando muera no quiere arrepentirse de nada, y soltando una patada directamente en contra de Shigaraki. La verdad es que sin duda alguna la actuación de Mirko en este capítulo ha sido totalmente gloriosa, demostrando como una heroína es capaz de darlo todo por proteger a alguien. En este momento observamos como Tengo Shimura una vez más toma el control de la situación, ya que al parecer no puede entender como es que tantos héroes están contribuyendo para salvar a Bakugo, y cuando él necesitó ayuda no apareció nadie para darle una mano. Ninguno de esos héroes hizo acto de presencia, incluso ninguna de las personas que lo veían hizo algo para ayudarlo. Y sí me acuerdo de aquella abuelita que pasó junto a él y nunca lo ayudó. Para mí esa es la verdadera villana de Boku no Hero Academia. Pero bueno en este momento empezamos a observar como una gran cantidad de cuerpos comienzan a formarse a partir del cuerpo de Shigaraki, diciéndonos que un nuevo poder se ha desatado y amenaza a los héroes. Al parecer Shigaraki será capaz de crear copias de su familia, y esta supongo que por el mismo instinto de Shigaraki o Tengo Shimura lo protegerán y le van a ayudar en la batalla. La verdad es que Shigaraki cada vez se vuelve más roto e incluso sin quirks es una completa bestia, ahora será capaz de crear clones con su propio cuerpo, una verdadera locura. Y bueno supongo que en este punto Boku podría regresar a ayudar ya que los héroes están realmente devastados. Yo sigo con mi teoría de que Overhaul sería un counter ideal contra Shigaraki en lo que Deku se digna a llegar. Pero bueno ya veremos cómo se maneja toda esta situación. La verdad es que ya no sé si Mirko llegue a sobrevivir. Honestamente le han quitado ya casi todas sus extremidades, ella es una verdadera bestia que pelea hasta el final, pero creo que por esa misma razón probablemente muera en esta batalla. No estoy muy seguro, me dolería bastante, pero creo que es una heroína que es capaz de darlo todo y seguir peleando hasta el último momento. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Emanuel Castro, Lestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J, Daniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.